Hola chicos, esto soy yo, pero no sé qué está haciendo, esta es una amistad de este, espera que, a qué, moco, como, pero, ¿qué dijiste? A veces como moco, pero a veces, yo vi, ay, pero qué, a ver, vamos a mi casa, ¿dónde te fuiste? Mocos, 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 ay, ya, ¿dónde te fuiste? Yo no sé dónde te fuiste, vengo para acá. A ver, cógeme, 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 vamos a la casa, ¿sabes cómo coger una casa? Ya me tienes, ahí estoy, mírame. Let's go to the emergency truck. No, pero, ¿por qué lo vas a robar? No te escuchas. ¿sabes qué? ¿Sabes? Drive, let's go. Close the door, please. No, doctor, asia lo me. Hoy vamos. Cuño solo, que car no está grabando. Pero lanzamos en el progreso, eso es cuando estamos grabando. Es cuando cela bebiendo. Es cuando esté grabando. Toda inhales, ¿bien. Toda día más grabando. Toda aquí, Toda la única. ¿Dónde te fuiste? Mira, mira el muñeco que dobló ¿Dónde te fuiste? Yo fui a grabar con el muñeco que me dio la espalda Mira, mira el muñeco No estás, no sé si te veo en tu teléfono No estás doblado Ya te arreglaste Mira, le puedo comer el color, no es muy lindo Estaba con Rosita ¿Te gusta? A ver, no sé, ¿quién le gusta a Rosita? Comenten Ay, mira Ay, se ve que no estás tirado Ay, sí Ay, está rico Contigo otro carro ¡Pues de tu antes! ¡Hombre! ¡Huella mural! Vamos a mi casa Entra Yo tengo otro carro ¿Ves? ¿Ves? ¿Estás listo? Es azul Es azul No, es azul Es blanco Aquí está Pero que escribe ¿Qué haces? ¿Dónde están? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y ya ¿Ustedes comen mocos? ¡Ew! No Dice que ustedes comen mocos Ustedes comen mocos ¡Ew! Ya Está ahí, eso es el trovo El amor ¡Ey! ¿Qué? ¡Eperina! ¡Eperina! A ver Yo voy a buscar una casa Pero cóngeme Cóngeme Yo te ayudo Hola, hola ¿Para dónde te fuiste? ¿Para dónde te fuiste? ¿Para dónde estás? No lo escuché ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ajá, qué ¡Puede papita! Vengo para acá Ay, yo lo escuché Pero dónde te fuiste No te veas Vuelve para acá No me digas No te veo Yo te veo ¿Tú me ves? ¿Fuiste al hospital? No, no, no ¿Tú me ves? Try Me ¿Pero por qué dices eso? Dice Tryney Tryney, qué Espérame Me colpamos al hospital Yo te espero ahí ¿Dónde está el hospital? Esa es la Clarita No sé dónde está el hospital ¿Pero por qué? ¡Ahí está! Dice Run after what? ¿Aferir? ¿Por qué tengo que correr? Ahora me perdí Sí, no tengo mucho internet Ni si tampoco Te dije en un video Repúntate Te pareciste Te voy a Te voy a disparar Con una pistola Si no vengas No, te voy a enviar Un mensaje Espérame No No Te voy a Hola, mocoso Te puse una mano Ni sé dónde estás Ya te creo que Ya te veo Pero no veo Tu cambio Hola, amigo Te conté ¿Qué dices? Vete para acá No hay Pero ¿dónde paredes? Te puse Pero no Deja de Escaparse De ti Que no te veo Voy a ver A ver ¿Qué te veo? Te veo en tu carro Pero ya volví Voy a ir A ver Yo te quiero conseguir casa Solo cógeme Tu pelo Me la pico ¿Qué? Me estoy viendo Porque me la pico A ver No sé si estás ¿Está me bajando? Yo estoy me bajando Sí ¿Qué te veo? Pero parece que me está Dentro del carro Bueno, todo santo Me da miedo Te veo en tura Sí Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias Y Mañana no te veo en tu Ella tiene una vida fumante. Ya está, yo estoy acá. Yo nunca ahora te hiciste. Ahora te hiciste. Mi brazo está aquí Y ahora donde está su guibuqui Ese eres un guibuqui Ahora mis brazos están partidos para atrás ¿Qué pasó? Chicos, no se ve que se partió sus brazos aquí que va a decir ¿Cómo te partes las cosas? Aquí en mi brazo se ve todo bien distorsionado A ver... ¿Te pareciste? Pero es un zombie menos... ¿Pero por qué va como? No te veo que me mande Mira No, ahí se explodió No, ahí se explodió Ay, esto vive, pero loco no ¿Viste? ¿Viste después? Sí, por eso es que todo Yo si uso... Ok chicos ¿Ya se fue? Pero vamos a seguir el video Para hoy Dice que voy a volver Dice que voy a volver Dice que voy a volver Yo te veo ahorita, espérame Voy a dar vuelta, pero... ¿Cómo te vuelvo? ¿Cómo te vuelvo? Voy a poner restart Me morí Pero volví ¿Cómo te vuelvo? Empezas a restart Para volver aquí Ok, ahora Pero entonces yo voy a volver Ok, te voy a esperar Ok, te voy a esperar Ay, es Cap Cap Hola Cap Cap ¿Qué bonito? ¿Qué? 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 Ay, mira Hola Cap Cap ¿Qué? 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 Ay no Me quedé atleta alguien Pero no lo voy a dar ¡Ay, mira, se me ha sido como yo, me perdió! ¡Hola, Buggy Monkey! ¡Te veo! A ver, ¿qué es para su propio casa? ¿Me puedes inscribir? O ahí puedes buscar el canto. ¡Eso es muy mas fácil! ¡Ya no se puede! ¿Por qué tengo que construir una? ¡Sí! ¡Ay, no sé! ¡Yo voy a ir a casa por aquí! ¡Tío! ¡Oye, ¿por qué ha construido? ¡Espera! ¡Espera! ¡Maca! ¡Ahí voy! ¿Dónde está Buggy Monkey? ¿Dónde está Buggy Monkey? ¡Ah, Buggy Monkey! ¡Ay, yo me di una snap! Una snapchat. ¡¿Pero dónde estás?! ¡No voy a ir a tu casa! ¡Ah, ya te encontré en tu casa! ¡Y aquí lavando ropa! ¡Estoy planchando! ¿Qué? 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 Voy a cerrar la puerta? ¡A ver! ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Voy a controlar tu puerta! ¡Sí! ¡Mira! ¡Y también voy a cerrar las ventanas! ¡Mira! ¡Pero que no me cojas! ¡Pero que no me cojas! ¡Pero que no me cojas! ¡Mira! ¡No puedo cerrar! ¡Pero lo voy a poner a la puerta! ¡Pero lo voy a poner a la puerta! ¡Ahora dónde estás?! ¡Voy a ir a mi cuarto! ¡Pero lo voy a poner! ¡Pero lo voy a poner! ¡Los 10 bucks hoy! ¡Ay! ¡Ire a cuatro! ¡No me escucho! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡ES tu tu baño! ¡Ay! ¡Pero lo voy a poner aquí! ¡No salió nada! ¡Quieres que saliste! ¡¡Solvete! Venga para acá. Dime que te guste. Estoy arriba de la escalera. Espera. ¿Por qué lo hice mal? ¡No me acogas! Tengo que enseñarte algo. Ahora sí. Basta a ver. Te voy a llevar a la calle. ¡Oye! No, yo no me voy a ir. Es cierto. No me voy a ir. ¿Me dijo tu película? Ay, no me acogas. Voy a buscar mi cuarto. ¡Mi cuarto está aquí! Voy a llevar a parar mi cuarto. No pude. ¡Ay! Ciérralo, ciérralo. Te voy a dejar el cuarto. ¡Te cerré! Estoy aquí afuera, niña. ¿Qué rayos más en tu cabeza? Sí, voy a cerrar mi casita. ¡Y eso es la mía! ¡Ay, la orí! ¡Ya te saltaste! ¡Ya te saltaste! ¡Ya te saltaste! ¡Ay, no va a ir por mí! ¡Me voy a esconder! Tengo que detenerme para poder abrir la puerta. ¿Verdad? Sí, pero me voy a esconder porque no me encuentres. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Me comió! ¡No! ¡No te has ido aquí con las comidas! ¡Me dice que tú! ¡Me jodas! ¡Ve que! ¡Nunca me vas a encontrar! 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 Estoy escondiendo una hogar que no me puedes encontrar. ¡Te vas a cambiar! ¡Me voy a poner una camisa blanca! ¡Nunca me voy a poner! ¡No! ¡Esa está! ¡Me estoy escondiendo pero nunca me puedes ver! ¡Porque estoy escondiendo una hogar! ¡Muy sé! ¡Era es una roma! ¡Una! ¿Qué tal? ¿Dónde vas a hacer? ¿Vas a hacer pelón? ¡Dónde vas a hacer pelón! ¡Marshmallow head! ¡Marshmallow head! ¡Es porque esta pelón y es una roba que me voy a robar! ¡Adiós! ¡Voy a dormirme nuevamente! ¿Por qué suena así? ¡No estoy ahí! ¡Ven la otra! ¡Vita así! ¡No puedes poder encontrar! ¿Por qué la puedo? ¡Mirate señor! ¡Toy en la hogar bien serio! ¡No! ¡Yo te veo pero tú no me voy! ¡En serio! ¡Ay! ¡Te veo! ¡Ay ya no te veo! Pensé que te podía ver Chicos ya me dio miedo pero voy a ver ¿dónde está él? ¡Está mi habitación! ¡No! ¡Ja ja! ¡Te voy a cenar! Voy a ir corriendo para que no vente ¡Corre! 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 ¡Está cerrado! ¡No tengo pistolas aquí! ¡Eh! ¡Sí tienes! ¡¿Puedo disparar?! ¡No! ¡No sé! ¡No me voy a cenar ahora! ¡Te voy a cenar! ¡Cubre la pistola que quieras! ¡No te voy a cenar! ¡Está cerrado! ¡Ay no! ¡Me voy a esconder antes de que no quede! ¡No estoy ahí! ¡Pelón! ¿Dónde te fuiste? ¡Dale! ¡Te voy a abrir pero no me impares! ¡No sé dónde estás! ¡Pero voy a buscarte! ¡Me ves! ¡Dale! 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 ¡No me puedes coger! ¡Eso es cierto! ¡Voy a disparar! ¡Tú maté y pongo! ¡We can do everything! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!